El Festival de Música de Beijing arrancó este viernes con una nueva versión de la tradicional ópera de Beijing, Adiós a mi concubina, dirigida por Chen Shi Chen, un famoso director chino de óperas musicales y dramas. La obra combina contenido multimedia, danza moderna y actuaciones musicales a gran escala. Tenemos más detalles. Adiós a mi concubina es una historia romántica y trágica basada en la leyenda del antiguo héroe Xiang Yu y su amada concubina Oji. Xian sufrió la derrota durante su intento de unificar China a manos de Liu Ban, el fundador de la dinastía Han, hace más de 2.000 años. En la adaptación de Chen, el director mantiene el canto tradicional de la ópera de Beijing y usa técnicas interactivas como vehículo para dar vida a las voces de los personajes. También combina la tecnología moderna en el escenario con elementos como la danza, la luz e incluso un caballo de carne y hueso. Quería crear una nueva versión de esta historia basada en los clásicos y romper con las limitaciones tradicionales de la ópera de Pekín, con el fin de crear un vocabulario teatral contemporáneo que llegue a las audiencias modernas. La tradición no es simplemente la forma, también se trata del espíritu con el que se construye esa forma. Debemos dejar vivir el espíritu en la vida que nos rodea. La orquesta no solo usa instrumentos tradicionales chinos, también cuenta con cinco instrumentos musicales occidentales, incluyendo el violín, el violonchelo y el arpa. Chienta me presentó en el festival su musical El huérfano de Yao. La pieza cuenta la historia de la venganza de un huérfano contra aquellos que mataron a los miembros de su familia. Varios artistas extranjeros participan en esta obra. Segeten en español.